del cañón. Está con nosotros el arqueólogo Julio Merlo. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno. A ver, Julio pertenece a Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano, conocido como... Incoapa. Incoapa. Perfecto. ¿Qué es eso? El proyecto en sí. El proyecto en sí es todo lo que es Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas, todo relacionado al poblamiento de América hasta momentos históricos. Bien. Se trabaja todo ese tipo de investigación y obviamente hay distintos especialistas en cada tema. Ajá. A mí me toca la parte histórica, así que bueno. Correcto. Por eso que en su momento lo vimos por aquí en la zona, bueno, fundacional de la ciudad y ahora está con el tema del cañón. ¿Qué tiene que ver el cañón con esta? ¿Cómo cae en la historia? Es decir, esto forma parte de las investigaciones que se están haciendo de la Fuerte Independencia, también relacionado con el aniversario de Tandil, el bicentenario de Tandil. Y bueno, uno de los temas a trabajar que fue acordado con la Municipalidad de Tandil, con Alejo Alguacil, el Subsecretario de Cultura y Educación. Lo mencionábamos, Diego, porque en el sentido de que no hay nada clandestino acá, no es que se van a llevar el cañón. No, no. Ni va a volar tampoco. Ni va a volar. Pero y con la grúa, decía yo, ¿lo van a hacer? Sí, la idea es esta, es sacar uno de los cañones, en el parque hay cuatro, y llevarlo al laboratorio del IFIMAT de la Universidad, es el laboratorio de física y materiales de Tandil, que bueno, obviamente lo maneja, es responsable de Marcelo Estisip, que bueno, la idea es llevarlo al laboratorio y empezar a analizarlo, todo su contexto y a su vez tratar de datarlo, ¿no? ¿Qué es datarlo? Datarlo es sacar una pequeña muestra y ver cuándo se fabricó ese cañón, cuándo se lo fundió y se fabricó ese cañón. Ajá. Con fecha establecida, digamos, por el magnetismo que genera el hecho de fundir el hierro y hay una orientación del magnetismo relacionada, en el momento que se lo funde, en el momento que el eje magnético, digamos, que se funde el cañón, digamos, de la Tierra, hay una orientación del magnetismo que bueno, eso te permite datarlo, quizá un físico lo va a explicar mejor que yo, ¿no? Este, te permite datarlo y en función de eso ver, digamos, que cuándo fue fabricado el cañón, cuándo fue fundido, ¿no? Cuándo se hizo ese cañón, ¿no? Sí, sí. Esto presuponiendo que se trataría de algún cañón original o, bueno, alguna réplica como andan algunas versiones dando vuelta por allí. No, yo creo que los cañones son originales, ¿no? Ya los estudio, uno, yo me estoy adelantando, pero uno va analizando y viendo, digamos, que estos cañones han tenido uso, tienen una fabricación bien característica. La tecnología de uso de cañones data del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. No cambió mucho esa tecnología, más allá que después a lo último eran de bronce, ¿no? Estos son de hierro y tienen todas las características de ser cañones originales. Pero originales que haya traído Martín Rodríguez o posteriores. Bueno, eso es una de las preguntas que tenemos que resolver. Hay una alta probabilidad, lo digo así porque no lo puedo afirmar, de que sean los que trajo Martín Rodríguez cuando fundó Tandil. Correcto. Pero bueno, todo eso queda en el estudio, en la investigación, inclusive en el origen de los cañones. Porque no son todos iguales. Ah, no son todos iguales. No son todos iguales, ni todos tienen la misma tecnología, tienen distinta tecnología. Dentro de esa poca variación de tecnología que se daba en la época, tienen distinta tecnología. Interesante, ¿eh? Y esto evidentemente, bueno, ha de ser cautivante para los que están estudiando la historia, ¿no? Claro, sí, sí. Convengamos que este trabajo lo hacemos con gente de física, con historiadores, ¿no? De Lies también. Porque, digamos, es todo un trabajo en equipo multidisciplinario que permite, digamos, reconstruir distintas partes de la historia y, bueno, y aplicarla, digamos, para tratar de establecer una fecha y, bueno, cuál es su origen y el estado de conservación, inclusive, que tienen estos cañones. Correcto. Le contamos a nuestra audiencia que Julio nos está mostrando algunas fotos donde ya previamente estaban trabajando en los cañones. Ahí, ¿qué estaban haciendo, digamos? ¿Qué trabajo estaban haciendo? Creo que es el cañón que está en la punta, en una esquina del estacionamiento. Exacto. Ese va a ser uno de los... el que se va a sacar del lugar, que va a ser la grúa Zócalif, y lo va a llevar, se va a llevar al IFIMAT y ahí va a implicar un estudio que va a llevar un tiempo, ¿no? No es que este estudio se pueda hacer de un día para el otro. Esto va a llevar unos meses porque hay que trabajarlo con mucho cuidado para no alterar la estructura interna que tiene el cañón y poderlo datar y establecer mejores resultados en la investigación, ¿no? Correcto. El cañón luego vuelve después de un tiempo... Exacto. El cañón es patrimonio de Tandil. De hecho, no va a salir de Tandil. Va a estar ubicado en lo que es dentro del predio de la UNICEN. Y, bueno, obviamente, estos estudios después, una vez que se termina, vuelve el cañón al lugar. Inclusive va a volver con mejoramientos, digamos, de limpieza y todo, porque obviamente al estar en la intemperie tiene pegado distintas concreciones que la hace el mismo ambiente, ¿no? Claro. Inclusive, bueno, algunas alteraciones por el hecho de estar expuesto al intemperie. Yo siempre pongo de referencia el que está acá en la Plaza 25 de Mayo, la Plaza de los Troncos, que obviamente muchos chicos lo usan como caballito... Claro, que está ahí en ese aula a cielo abierto dedicada a Belgrano. Claro, exacto. Ahí, en ese lugar, dentro de la plaza, obviamente, ¿no? Exacto. Bueno, este se lo va a acondicionar un poco, digamos, para que sea más... Se lo va a dejar lo más parecido a cuando llegó. Cuando llegó, exactamente. Correcto. Hay algo importante a destacar, que por ahí hay gente que no lo sabe. Los cañones que están ubicados en el Parque de la Independencia no son originarios exactamente del lugar. Fueron trasladados ahí en 1923, cuando se cumple el centenario de Tandil, y ahí se le coloca la cureña, o sea, la base del cañón, de granito, ¿no? Que no era original, obviamente. No, no era original, de hecho, no podrían haber sido nunca de granito, porque en el primer cañonazo se partiría. Claro. Yo quiero dejar una pregunta para el próximo bloque, que no sé si Julio la sabrá responder o no. Julio Marlo es arqueólogo, tandilense él. ¿Es verdad que Lungui una vez quiso hacer disparar los cañones, o algún cañón? No sé si estará dentro de su conocimiento, pero como sé que ha estado mucho en, digamos, siguiendo este tema, por ahí tiene la data, la información. Claro, es un buen tema. No lo sé. Como que a modo de... No es contra nadie, digamos, no es que ha querido... No, no. A modo de homenaje. Como tributo, digamos. Claro, claro, claro. Como una especie de salva de cañonazos. Exactamente. No sé si esto es verdad o no. Bien. Vamos a ver si Julio sabe algo al respecto. Para el Palmar, sí, sí. Exactamente. Bueno, seguimos hablando con el arqueólogo Julio Merlo. Hoy van a desarmar, van a retirar un cañón de los que están en el Parque Independencia para ser estudiados. Y habían quedado varias preguntas. Sí, bueno, por un lado, ¿cuántos eran los cañones que hay? Bueno, considerando que hay algunos por allí, algunos en otros puntos de la ciudad. ¿Cuál era el uso que se le daba a los cañones? ¿Cómo se los utilizaba? ¿Así es lo mismo en todo tipo de enfrentamientos? No, a ver. Si quieren, primero responde la primera pregunta del bloque anterior. La que quedó anterior. Es verdad que el Intendente Lungui quiso utilizar algunos de los cañones, no contra nadie, digamos, sino a modo de homenaje. ¿Hay algo de verdad en esto? Porque, digamos, es muy común que en los municipios a veces, cuando hay, sobre todo hay cañones de estos tipos, digamos, tratar de repetir, digamos, hacerlo estallar con balas de sal, obviamente, con, digamos, con la conmemoración y todo. El tema de hacerlo con estos cañones, si en algún momento hubo la intención de hacerlo, que no es nada descabellado, pero el riesgo que tienen que, al ser un metal, un hierro muy antiguo, que no tenía la maleabilidad que tienen los actuales, el hierro actual, es riesgoso, digamos, de que se partan, de que haya una explosión o una contra explosión. Algo no controlado. Claro, exacto. Inclusive la polvo granera, que es lo que se usa, es muy inestable. Entonces, es muy riesgoso. Por eso, digamos, no es conveniente hacerlos estallar hasta no tener certeza, digamos, de que está en buenas condiciones. Y convengamos que estos cañones están 200 años a la intemperie. Claro. Y, bueno, obviamente el hierro sufre alteraciones, y sobre todo a la intemperie, bueno, entonces es riesgoso. Bien. Bueno, ¿cuántos eran aproximadamente los cañones? Hay datos de las fuentes, digamos, que hablan de ocho cañones. Nosotros tenemos conocimientos principales de seis. Cuatro en el parque, uno en el Museo del Fuerte Independencia, otro en la Plaza 25 de Mayo, que será la Plaza de los Troncos. Y, bueno, obviamente, por lo que dice la fuente, lo que tenemos, faltarían algunos. Pero a veces hay, digamos, datos que proveen las fuentes que no son exactos. Una cosa es lo que dice el documento, otra cosa es lo que encontramos en la realidad. Nos ha pasado un montón de cosas que te dicen, por ejemplo, un fuerte que es de circunferencia, y vos vas al campo y lo encontrás que es cuadrado. Siempre doy ese ejemplo. Entonces, tenemos que trabajar aún más con fuentes documentales, digamos, realmente a ver cuántos cañones eran y qué tipos de cañones eran. Porque hay distintos. Es como las armas, hay una cierta variedad de cañones que, bueno, hay que ver, digamos, cuáles son los que se trajeron acá o no. En todo caso, si faltan dos, ¿quién se llevó los cañones? Estos de qué origen serían. ¿Estos cañones de quién serían? Sí, de qué origen, digamos. Ah, ¿de qué origen? Y pueden ser francés, españoles, ingleses. Hay que analizarlos bien. Por ahora podemos dar más certeza de españoles y franceses. Este, digamos, de este que van a retirar, para estudiarlo, van a poder tener más certezas de todo eso. Exacto, exacto. Sí, sí, porque determinando, analizando el metal, también se puede ver el origen, digamos, de dónde fue fabricado. Ajá. Tengamos en cuenta que cuando se fabrican estos, cuando se funden estos cañones, no existía ninguna herramienta eléctrica. Todo se hacía a mano y había que perforar, por ejemplo, el ojo del cañón, que es donde va la pólvora, todo eso se hacía todo manual. Entonces, implicaba, digamos, un trabajo muy artesanal. Que deja huella, además. Sí, que deja huella. Inclusive tienen muchos el sello del fabricante. Ajá. Y, obviamente, a qué corona iba, si era la corona española, corona francesa o corona inglesa, ¿no? Correcto. Bueno, sepan que si andan por el Parque Independencia, van a ver una grúa por ahí, retirando uno de los cañones. Entonces, no es que se los estén robando, simplemente es un trabajo de investigación que se está haciendo, justamente, bueno, con Julio Merlo, que es un arqueólogo tandilense, tiene su sede allí en Olavarría, pero han venido a hacer este trabajo. ¿Cuánto tiempo, estimás, va a demorar, digamos, desde que retiran el cañón hasta que pueda volver a estar en su pedestal o en su... Cureña. Cureña. Cureña, exacto. Más o menos se estima entre unos seis y ocho meses, ¿no?, de trabajo. Bien, bien. Un trabajo importante. También quiero agradecer, obviamente, a Marcelo Abba, el rector, en todo el apoyo que nos ha dado para poder realizar esto. Y, bueno, obviamente, a la Universidad en general, ¿no?, a Ciencia y Técnica, que también nos ha apoyado mucho para realizar este trabajo. Y, obviamente, a todos los investigadores, que no solamente son arqueólogos, también hay físicos, historiadores, que, bueno, obviamente, todos colaboran con este trabajo. También quisiera agradecerle a Dino Mendy, que va a llevar una balanza, porque lo vamos a pesar, la idea de sacarlo... ¿Lo van a pesar ahí? Ahí, sí, sí, lo vamos a pesar ahí, porque nunca, no se sabe la exactitud del peso que tienen. Ajá. Digo, de estos y de muchos otros cañones que hay desparramados por distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y del país, ¿no? A veces no se hacen estos estudios, ni siquiera tampoco datarlos, que eso es un paso bastante importante, porque no hay datación, de las opciones del metal en el momento que fueron construidos los cañones. Correcto. Decíamos, mencionábamos, Alejo, algo así, subsecretario de Cultura y Educación, bueno, que también ha estado dando una mano en todo esto. Totalmente. Sí, sí, sí. El apoyo total a él y a Mariana Mendiri, que ha colaborado mucho en todo lo que sea la parte de tramiterío para poderlo sacar. ¿Qué dicen por ahí? Buen día, felicitaciones para Julio, de parte de la familia Verona. Nuestra admiración, saludos, dice Yanina por acá. Muy bien. Gracias. Julio, la última de mi parte, por lo menos. Suponiendo que estos cañones vinieron con Martín Rodríguez, ¿para qué los utilizaban? Teniendo en cuenta que, a ver, esto difícilmente iba a repeler un ataque de un malón, ¿o me equivoco? Sí. ¿Podía repelerlo? No, en realidad, yo creo, y esto, bueno, me adelanto a... Hipótesis. Claro, exacto. Yo creo que los cañones no fueron pensados tanto a malones, a detener malones. Porque era muy difícil con un cañón donde implicaba toda una estrategia de carga, de mando en tiempo eso, contra los que se llamaban indios de pelea, que eran como los soldados nuestros, que eran muy móviles, era imposible, digamos, si vos le querías pegar un cañonazo, era imposible agarrarlo porque era mucho más rápido. Exacto. En realidad, yo creo que la estrategia estaba más pensada a una cuestión de defensa contra otras potencias, ¿no? Convengamos que no hace mucho, de 1823, no hace mucho de la independencia de la Argentina, en 1810, había un interés del imperio del Brasil en ese momento, de avanzar sobre el sur del continente, los ingleses también estaban interesados en estas tierras, de hecho se producen las invasiones inglesas, se producen un desembarco en 1827 del imperio del Brasil, que bloquean el puerto de Buenos Aires, desembarcan en Carmen de Patagones, donde ahí son detenidos, pero si ellos lograban avanzar al interior del continente, o sea, lo que es el centro de la provincia de Buenos Aires, hubiera sido todo un tema. Bueno, sí, una hipótesis, mirá, no la tenía dentro de mis conocimientos, ¿no? Una hipótesis. Sí, yo creo que dependía más de defenderse de aquellas potencias, y más en el periodo de Rosas, ¿no? Rosas era el luchador, fue el más fuerte que le hizo resistencia a todas las invasiones extranjeras, ¿no? Aliados con la Confederación del Norte para avanzar hacia el sur. Digo, y más allá del poder de fuego, me imagino que simbólicamente el ver los cañones implicaría también cierta cuestión, no sé si disuasoria, pero... Bueno, ahí Juan Ful dice, por ejemplo, que los indios le tenían miedo al estruendo que sea el cañón. Pero hay otras fuentes que hablan de que a los indios les gustaba el estruendo que sea el cañón. Y es lógico, es como a nosotros por ahí nos interesa cuando se tiran fuego artificial. Que hay gente que le gusta y hay gente que no. Claro, exacto, lo mismo. Es una cuestión, digamos, más de hacer una especie como de circo que... Sí, sí. Para las comunidades originales, ¿no? Para el frente a una invasión extranjera, yo creo que sí, ahí estaba. Tenía más lógica, digamos. Julio, muy interesante. Hoy a las 10 de la mañana se va a realizar en el Parque Independencia, entonces el retiro, bueno, estudios y el retiro de este cañón a través de grúas, luego va a ser estudiado aquí en la universidad y luego después de unos meses vuelto a poner en su lugar. Exacto. Así que si alguno anda por ahí a las 10 de la mañana, sepa que se va a tratar de estos movimientos. Perfecto. Julio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.